¿Qué es la historia de la historia? De jugadores, de campeonatos, de equipos. Y me estoy refiriendo a Roberto Errasti, ya lo hemos tenido hace unos cuantos años atrás en nuestros micrófonos y queríamos charlar con él para que nos cuente un poquito cómo ve este presente de River, cómo ve la historia de este River actual, digamos, desde su óptica de historiador. ¿Cómo estás, Roberto? Tu tocayo, Roberto Alonso, te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Encantado de reencontrarme en la charla con ustedes y, bueno, saludos a todos ahí los que están en Radio Rebelde en la mesa. ¿Hola? Sí, ¿me escucha? Ahora sí, se había perdido un poquito la comunicación. Sí, te escucho. Sí, 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 agradecido, decía, de que me vuelvan a convocar ahí al programa en Radio Rebelde, así que encantado de estar en contacto con ustedes nuevamente. No, no, ya... Respecto a lo que... Sí. No, no, te contigo a contestar la pregunta que me habías hecho, bueno, como veía la situación de River actual. Bueno, en primer lugar, contento por un nuevo título, un título de los que valen, unos títulos de Ligas, digamos, los que están sacando las Copas Libertadores y algún otro título internacional, son los títulos más importantes. Así que, en ese sentido, con la alegría de volver a conquistar un título que en los últimos años, por haberlo dejado de lado, quizás en más de una ocasión, nos venía negando. Recién en el 2021 pudimos reencontrarnos con lograr un título a nivel local. Hola, Roberto. ¿Nos escuchás? Sí. Yo te escucho perfecto. Ah, bueno, no, vos bien decías que es un título que en la campaña de Marcelo Gallardo, quizás, Marcelo se dedicó mucho al plano internacional, y bueno, recién en el 2021 volvimos a tener un campeonato local. Pero vos viste cómo fue siempre, cuando no se ganaban los campeonatos internacionales, nos decían de que éramos un equipo de cabotaje cuando empezamos a ganar los campeonatos internacionales, que no servían tanto los títulos internacionales, sino que había que rivalidar en el fútbol nacional. ¿Qué te merece esos idas y vueltas que tiene muchas veces el periodismo sobre este tema? No, como bien vos lo decís, digamos, se va acomodando el discurso a las necesidades de cada equipo, digamos. Hoy en la prensa hegemónica, por así llamarlo, la opinión que prima es la opinión de la gente allegada a nuestro club rival, y que siempre se va a buscar el pelo en la sopa a cualquier logro de Rivas. Igualmente, yo creo que la competencia que se ha exacerbado a nivel títulos y todo eso es a consecuencia de esta revisión que se ha hecho del fútbol en los últimos años, donde se ha empezado a contabilizar títulos de la era amateur, copas nacionales, y se mete todo en la misma olla, por así decirlo, lo cual conlleva que sea solo una cuestión numérica y no de tanto ver el mérito en el logro que hay detrás de cada uno. No es lo mismo una copa de un partido que un torneo de 25 o 30 fechas. Sí, y ¿cómo ves el River de Michelis haciendo una relación con el River de Gallardo? Si bien nosotros acá con Daniel siempre destacamos de que no perdimos ese ADN, ese gen que tiene el River, ¿no? Sí, coincido con ustedes. Tenía mis dudas al comienzo del ciclo de si Martín iba a poder continuar con la senda ganadora, ya que era un técnico debutante y experto en Sudamérica, donde el fútbol es muy distinto, pero bueno, ha logrado darle una identidad a River muy ligada al ADN futbolístico del club. La cuestión, bueno, hay varios puntos para mejorar, pero ha superado las expectativas que yo me había planteado a comienzos de año en lo que podía llegar a ser la actuación de River en este torneo. Vamos a ver ahora a nivel internacional los encuentros de ida y vuelta, donde Gallardo era bastante fuerte, salvo en el último año, donde se fue partido con Vélez, con tantas cosas raras en la revancha, sobre todo vamos a ver si puede lograr ensamblar algunas piezas que no veo muy firmes, sobre todo en la parte defensiva, y mantener esa identidad, donde River era un equipo temido por los rivales, cosa que en otras épocas no pasaba, más aún cuando jugaba de visitante. Roberto, Daniel Galazzo te saludo, buenas noches, ¿cómo te va? Encantado, Daniel, un gusto hablar con vos. Igualmente para mí. Vos que te gusta, como a mí, hurgar en la historia, en el pasado, en esos hilos conductores que nos traen hasta el presente, por más que algunos quieran negarlo, porque sabés que la sociedad argentina, y te diría que en la educación también, la enseñanza de la historia no está justamente orientada hoy a que veamos esos hilos conductores, vaya a saber por qué, pero eso es análisis de otra cuestión. Y vos, respecto a los títulos amateurs, de esos que vos decís que metieron todos en la misma bolsa, fueron tres clubes los que produjeron eso, Racing, Boca y Huracán. El Huracán de repente se encuentra con tres estrellas, pero bueno, más allá de eso, digo, hay un libro de Jorge Iván Zuc, que yo siempre recomiendo, historia del fútbol amateur en la Argentina, en donde se puede ver cuál era el nivel de organización de esos campeonatos, estamos hablando de equipos que cambiaban su localía, equipos que se cambiaban de liga, quiero decir, sin desmerecer a los logros que han tenido algunos equipos, tengamos en cuenta que este era el marco de referencia en el cual se jugaron esos campeonatos, por eso después el privilegiar la era profesional, donde ya la organización es distinta, ya no había más dos asociaciones y demás, ¿coincidís? Sí, no, absolutamente, yo soy un defensor de ultranza de la... Hola, no sé si me recibís, te escuchas, yo como te decía, soy un defensor de ultranza de... Sí, sí, te estoy escuchando bien. Ah, bueno, bueno. No, no, te decía que yo no le quito mérito al amateurismo, pero con esas salvedades que vos bien detallaste. Eran ligas, había dos ligas, durante la gran parte del amateurismo, una liga donde estaban los equipos más fuertes, en otra donde primaban Boca y Huracán, con torneos que por ahí no finalizaban, incluso hay uno de 1919, si no recuerdo mal, porque no tengo ahora la data acá a mano, donde se lo declaró campeón a Boca y a Huracán le faltaban partidos por completar. Si Huracán hubiera ganado esos partidos, quizás hubiera sido campeón o hubiera empatado en el primer puesto. Darle la misma identidad a esos títulos que cualquier otro torneo de liga más organizado, por más que últimamente vemos una desorganización también, pero también sería demasiado fino, es algo que, bueno, que se buscó la conveniencia de la gente o los historiadores de esos clubes. No, sin requitarle mérito, porque algunos dicen, eh, está en contra del amateurismo. No, no, no estoy en contra del amateurismo, para mí se deben contar los títulos, pero se deben contar por separado. La era amateur es una cosa, la era profesional del fútbol es otra, las copas nacionales son una cosa y los torneos de liga son otra. Creo que ese debería ser el criterio que debería primar, pero hoy con el tema de unir y buscarle quién tiene más títulos en su palmarés que 74, que 70, que 69, que 68, la verdad que han hecho un bodoque, por así llamarlo, y mezclaron todo. Pero bueno, es como decía hace un rato, hoy la gente que empezó con este tema, hay varios que trabajan en medios grandes, y bueno, hacen que su voz sea más amplificada que otros historiadores, que por ahí no coincidimos con nuestro enfoque de juntar todo en la nueva voz. Roberto, ¿y hay historiadores? Porque yo realmente si veo los programas deportivos, hoy en día no veo gente, prueba como historiadores, como Urgas Vos, por ejemplo, o como otros de distintos clubes, quizás en redes sociales o demás. Yo por lo menos en lo que hace a los medios masivos no veo historiadores, veo, sí, gente con una determinada inclinación hacia un lado y menospreciando al otro, ¿no? Seguro, seguro. No, no, lo que se busca hoy en día es eso, digamos, la polémica, buscar el golpe de efecto. Por lo menos, lamentablemente, varios periodistas de otras épocas, si hoy vieran lo que es que se ha transformado el periodismo deportivo, estoy hablando de un Dante Panseri, quizás un Félix Frascara, o quizás dos de otro tiempo, digamos, que han dejado una huella en el periodismo argentino, verían hoy lo que se han transformado los programas de televisión, donde hace 30 o 40 años, Daniel, por ahí también, lo voy a recordar, era un domingo al mediodía, polémica en el fútbol, después fue tribuna caliente y nada más, después el resto eran programas de otro estilo. Hoy prácticamente toda la televisión de los grandes medios se ha transformado en un panel de gritos, donde cada uno dice una barbaridad más grande que la otra para tratar de justificar sus inclinaciones futbolísticas. El último, el historiador, que tuvo un espacio en... Sin embargo, sin embargo... Sí, Dani, te escucha. No, te decía, sin embargo, Roberto... ¿Me escuchás, Roberto? Sí, sí, te escucha. Estoy perfecto, escucho perfecto. Te decía, sin embargo, a pesar de lo que vos decís, hay algunos signos revitalizantes dentro de lo que es la opinión, o la comunicación, para decirlo mejor. Cada vez son más los medios que usan las cuestiones alternativas para expresar su opinión, digo, canales tipo YouTube o las redes sociales, que, bueno, escapan a ese centralismo hegemónico. Y es un signo saludable, más allá de que se pueda coincidir, ¿no?, con algunas opiniones. Sí, 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 seguro. Lo he estado notando en el último año, sobre todo con periodistas que han abierto sus propios canales de YouTube y han logrado canalizar una gran cantidad de seguidores. Y, bueno, a partir de ahí, expresar sus opiniones, que por ahí no tienen lugar en los grandes medios. Faltaría, quizás, que toda esta gente que está en la historia del fútbol pueda tener un espacio así para poder debatir. Porque, como vos nombraste a Jorge Iván Zú, que es el más importante de todos los que tiene la era amateur y el fútbol de esta época, hay muchos historiadores que realmente están nucleados en el sur, que tienen opiniones que son muy valederas y aceptan el debate. Cosas que, por ahí, en otro lado, no interesa o por ahí buscan, como dije antes, un golpe de efecto y tratar de sumar seguidores con la cuestión del vincismo por uno o uno, otro bando del club. Roberto, acá siempre con Daniel, quedamos en algún momento en hacerlo, perdón por el tono de voz, pero estoy medio difónico, quedamos en hacer una... ¿Viste que se habla de las inferiores y demás? Y a veces se menosprecia a las inferiores de River y nosotros con Dani dijimos en algún momento de hacer una... hacer una historia de dos equipos, el nuestro y el de Argentinos Juniors, que nos parece... ellos lo ponen como cuna de campeones, ¿no? Como semillero del mundo. Semillero del mundo, perdón. ¿Cómo lo ves vos, desde tu óptica y historiadora? Sí, sí, no, no, son eslogan, digamos, que se han inclinado. Argentinos Juniors ha hecho valer mucho la etapa desde el fin de los 70, al principio de los 80, para acá. Sobre todo la era donde estuvo Néstor Fekerman al mando de las inferiores. Ahí sacaron infinidad de jugadores. Nombrar a uno dejaría... nombraría a Redondo, nombraría a Borgui, nombraría al Checho Batista. Tantos jugadores impresionantes en estos últimos... en estos años, los 80 y principios de los 90. River quizás ha tenido una continuidad mucho mayor en el tiempo. A partir de los años 30, con la llegada del señor Roldán, acertado por Fadamera, y a partir de ahí construyó esa escuela de fútbol que más allá de algunos vaivenes y algunos golpes de timón que no fueron los correctos, se ha mantenido durante más de 80 años. La escuela River es reconocida en todo el mundo. Dos balones de hora europeos han salido de nuestra institución. Nombrarlo Alfredo Di Stefano, nombrarlo Enrico Marcibor, y está en palabra mayor, digamos, está prácticamente al mismo nivel de los Maradona y México, es algo más conocido. Pero la escuela River es algo que se mantiene desde el medio de los años 30, con aquella llegada del señor Roldán, un ojeador muy importante en la época, acercado al club, junto a Adolfo Cadernera, que fue quien lo acercó, digamos, con el un pibe, y ahí siguió Carlos Peugele, y se mantuvo eso con Renato Ciccarini, y luego más acá vinieron otros maestros como Bruno Rodolfi, y Federico Bayro, sobre todo Martín Pando, en los 70 y en los 80, que fue un técnico de interiores de lo mejor por su calidad humana, y bueno, después llegó el ciclo de Delem, que continuó con gente muy capacitada para los interiores, y se mantuvo el hilo conductor hasta hoy. Se perdió en los últimos años con errores, hoy estamos pagando, porque no tenemos grandes jugadores en primera división, digamos, salvo las tres, ya que hemos vendido últimamente, pero bueno, hay una muy buena camada que está surgiendo, encabezada por el Diablito Echeverry, y otro tipo de esas categorías que tienen 17, 16 años, hoy que van a dar que hablar en River Plate muy pronto. Desde tu óptica, Roberto, perdón, Daniel, desde tu óptica, y te dejo tu pregunta, Daniel, ¿están faltando los maestros en este momento? Yo creo que sí, digamos, no solo en River, digamos, hay técnicos, hay equipos que están trabajando muy bien en inferiores, pero se está cambiando la óptica, se busca más el golpe de efecto, el resultado, creo que hoy Vélez, Lanús, son equipos que están trabajando muy bien en inferiores, River está empezando a reencomponerse, los equipos rosarinos también, pero bueno, ha cambiado mucho el paradigma, ya que hay un mal que aqueja a todos los clubes, que son los intermediarios, entonces hoy, a partir de los 14, 15 años, y a veces antes, ya hay chicos que tienen el pase en manos de personas, y cada club trabaja con determinados representantes, no vamos a dar nombres, porque ya se va a meternos en un tema bastante más complicado, pero bueno, en River tampoco está para eso, entonces ya hoy en día, el tema de las inferiores, es un tema bastante complejo, que merecería un análisis mucho más pormenorizado. Roberto, hablamos con Tutto Cayo, con mi amigo, con Roberto Alonso, el programa pasado, los ciclos inversos, que recorrieron, hablando de estas cosas, que River empezó con su grandeza, en la década mitad, en la década del 30, con la aparición de la máquina, aproximadamente, para no parar más en ese camino, y comparamos, no por nada, tomamos a Racing como comparación, con su hepta campeón, en la década amateur, y después tuvo que esperar hasta el 49, para volver a salir campeón, mientras que el camino de River fue de menor a mayor, en ese caso, algunos de los demás equipos fueron de mayor a menor, porque si vos mirás a través de la historia, nos queda claro, el nivel de equipo, el nivel, no paraste así, Valdi y Stefano, que marcaron hitos, y que bueno, que marcan esa tendencia que no se detiene, ¿no? Sí, exactamente, el tema de Racing, bueno, habría que analizarlo desde el punto de vista institucional, Racing, después de esa generación dorada, digamos, del amateurismo, con Ochoa, los hermanos de Vinetti, y Oaco, que eran jugadores símbolos del club en esa época, luego entró en un periodo hospital, Marco Vecchio, el goleador, varios jugadores que han dejado en la huella, la era Mateo, sobre todo, pero Racing tuvo buenos equipos en los años 30, el tema es que lo que pasó con Racing es que se discontinuó el trabajo de inferiores, y ahí quedó marginado del tema de títulos, pero en los años 30 tuvo grandes equipos Racing, y pasa que bueno, se alejó de River, independiente con la contratación de Erico, y la aparición de Antonio Sastre y la llegada de La Mata más tarde, eran equipos impresionantes, el mismo Huracán con Herminio más Antonio, así que Racing quedó postergado hasta que bueno, llegó la era donde la ciudad del ministro Sarejo, digamos, logró que compraran varios cracks de otros equipos, y armar aquel famoso equipo tricampeón de fines de los 40, pero el estilo River es algo que como vos decís tiene un hilo de continuidad a través del tiempo, cosa que por ahí no se ve en otros equipos grandes, estoy hablando de Racing, San Lorenzo, el mismo Boca también, digamos, que ha tenido grandes épocas de jugadores de sus inferiores y épocas que no, estos últimos años quizás ha logrado sacar varios jugadores que han tenido su oportunidad por diversos motivos y bueno, algunos se han afianzado, lo cual es bastante meritorio, digamos, dentro de una etapa de dirigencia quizás no tan buena, pero le ha dado una continuidad a chicos que hoy podrá hacer valer económicamente en muy poco tiempo. Eso no se vio en otros equipos grandes. Roberto, para ir finalizando, ya se nos termina el tiempo, ¿cómo ves el futuro ahí en la Copa Libertadores? Perdón, este martes y la continuidad. Bueno, con esperanza primero y algunas dudas que me ha dejado el equipo, digamos, como a todos, yo creo que todos más o menos no hemos visto lo mismo, tenemos un equipo que es muy fuerte local, pero por ahí de visitante no ha logrado plasmar las mismas actuaciones, hay algunas cuestiones defensivas a mejorar, hubiera sido necesario quizás que jugadores, que haya otro un par de jugadores, bueno, uno ha llegado que es un esmori, no sé, en el estado en que está, pero bueno, yo creo que va a ser un duelo muy parejo con Inter, que tiene un técnico que lo conoce bien, nosotros también lo conocemos a él, no ha ido bien contra él, Inter se ha reforzado, es un equipo que tienen buenos nombres, pero no ha logrado un funcionamiento tan bueno, he visto uno de los últimos partidos en el torneo de Asileirao y la verdad que no es un equipo que asuste, pero bueno, uno ve los nombres y ve a Ener Valencia, ve al equipo Gusto de Independiente, al incorporador arquero nacional Rojet, que para mí que debió haber sido el profesor de Armani cuando él decía irse, y es un equipo de temer, pero bueno, las esperanzas de haberse una buena diferencia de local y poder pasar por lo menos una ronda más, y ahí sí, quizás un equipo bastante mal difícil para Anaense que así lo veo complicado hoy día, pero bueno, para eso falta bastante. Roberto, ha sido un gusto tenerte nuevamente en los micrófonos de El Ángel de River, te mando con el hilo de voz que me queda un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo a vos, a Daniel y a toda la audiencia de Radio Rebelde, encantado de haber sido parte del programa un ratito y bueno, a sus órdenes para cuando ustedes le quieran mi opinión. Muchas gracias. 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 Gracias.